Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 3 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver ahora el segmento de datos. Los programas que estamos haciendo hasta ahora, hemos visto el código, este código, el código máquina, se almacena en la zona de la memoria que conocemos como el segmento de código, que ya lo hemos visto y cuya dirección de comienzo es la 00400000, antes tenemos una parte reservada que es para el código del sistema operativo, pues justo encima de la región del segmento de código, que aproximadamente tiene tamaño de unas 250 megas, pues justo encima, a partir de la dirección 1001000 en hexadecimal, se encuentra el segmento de datos. Y aquí es donde se encuentran los datos. Y es que nuestros programas se dividen en dos partes, una parte que serán las instrucciones, el código almacenado en el segmento de código, usamos la directiva .text y luego las variables, los datos, que se van a encontrar almacenados en el segmento de datos, que utilizaremos la directiva .data para referirnos a ellos. Por arriba del segmento de datos veremos que hay más cosas, esto lo iremos viendo más adelante. También sabemos que en nuestro RIGS5 tenemos 32 registros, bueno 31 porque el X0 siempre está 0, pero esto no es suficiente para hacer los cálculos. La mayoría, bueno, el RIGS5 solo sabe hacer cálculos con las cosas que tiene en sus registros, pero en los programas normales utilizamos muchos más datos que residirán en esta región, en el segmento de datos. El RIGS5 los leerá, se cargarán dentro de los registros, ahí se calcularán las operaciones con los resultados y luego se volverán a depositar los datos en memoria. De esta forma podemos hacer operaciones o podemos acceder a muchísimos más datos que no solo las 32 palabras que tenemos dentro de nuestro RIGS5. Vamos a crear un primer programa que solo tenga datos y vamos a trabajar, vamos a crear nuestras palabras. En este mapa de memoria, ya recordamos que en cada dirección de memoria hay almacenado un byte, pero las instrucciones ocupan cuatro bytes y están siempre en direcciones de memoria alineadas, que son múltiplos de cuatro, que en hexadecimal acaban en 0, 4, 8, 11, pues en los datos ocurre lo mismo. Si trabajamos con palabras, que digamos es el tamaño natural con lo que trabaja el RIGS5, pues las palabras van a estar aquí alineadas. Ojo, también podremos trabajar con bytes y con medias palabras, pero de momento si no nos dicen nada, nos dicen que se define una variable, siempre asumiremos que se trata de una variable que es una palabra y por tanto ocupa cuatro bytes y van a estar siempre en posiciones alineadas dentro del segmento de datos. Pues vamos a definir nuestra primera palabra. Abrimos el simulador y creamos un programa nuevo. Vamos a hacer un ejemplo de uso del segmento de datos. Vamos a almacenar palabras en el segmento de datos. Pues para acceder al segmento de datos usamos la directiva .data. Con esto le indicamos al programa ensamblador que lo que viene a continuación es información que se debe almacenar en el segmento de datos. También le indicamos que las etiquetas definidas a partir de aquí, de .data, se referirán al segmento de datos y por tanto utilizará, le asignará la dirección correcta del segmento de datos. Así, por ejemplo, vamos a definir primero una palabra. Una palabra. La vamos a poner en hexadecimal. Podemos poner el número que nosotros queramos. Yo siempre en hexadecimal me gusta utilizar cosas como esta, bebecafé. Esto es un número perfectamente válido en hexadecimal, formado por sus dígitos. Aparte que a mí el café me encanta, estoy todo el día bebiendo café. Entonces, esta es una palabra que uso mucho de traza. Es una palabra. Pues vamos a ensamblar este programa y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaros que no tiene código. Solo tiene una palabra que está almacenada en el segmento de datos. Pues esto lo guardamos. Lo ensamblamos. Y efectivamente, si miramos en la ventana del segmento de código, vemos que está en blanco, es decir, no se ha generado código máquina, no hay código almacenado en el segmento de código, en el segmento de texto. Pero si nos vamos a esta ventana aquí abajo, que se llama data segment, aquí es donde vemos los datos que están almacenados en el segmento de datos. Y vemos que en la primera posición, que coincide justo con la dirección del comienzo del segmento de datos, que en el caso del mapa que nos ha definido el fabricante de aquí en el RIGS5, es el RIGS5, perdón, del RIGS5, no, del RAR, del simulador, es el 1-0-0-1-0-0-0. Pues en esta primera posición, la primera palabra alineada, es la que hemos definido, bebe café. Aquí estará la segunda palabra, la tercera palabra, la cuarta palabra, que por defecto, en el simulador, la memoria está todo a ceros. Pero esto no tiene por qué ser real en un sistema real. En un sistema real tenemos un chi de memoria y lo que hay almacenado aquí, en las posiciones de memoria, no tiene por qué ser cero. Puede ser cualquier valor. Será responsabilidad nuestra como programadores inicializarlo a sus valores correctos. Ya sabemos cómo depositar una palabra con la directiva Word. La directiva Word, si queremos meter más información, pues simplemente podemos poner más palabras separadas por coma. Por ejemplo, ponemos 1, 2, y esto, aunque son números muy bajos, pero son palabras, con lo cual van a ocupar 4 bytes cada una. Podemos poner también, o bien, seguimos con las comas y ponemos un chorro de palabras, o utilizamos líneas separadas, da igual. Ponemos aquí Word, y vamos a meter aquí otra palabra, Facebook, estos son ceros, estos son una C, y ahora aquí, por ejemplo, pues, A, B, C, D, E, F, 0, 1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Estas palabras, por defecto, según las vamos definiendo en el ensamblador, se van a almacenar en orden, en el segmento de datos. Vamos a comprobarlo. Esto lo compilamos. Efectivamente, no hay código, porque no hemos introducido ninguna instrucción. Y aquí tenemos la primera palabra, bebe café. Aquí tenemos el 1, fijaos que es la palabra, 0, 0, 0, 1. Segunda palabra, tercera palabra, Facebook, cuarta palabra, A, B, C, D, E, F, 0, 1. Y el resto, no hemos metido nada, está como si tuviese la memoria. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Y aquí en el código, 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Las podemos poner como nosotros queramos. Podemos meter más directivas Word, o ponerlas todas en línea. Eso ya es a gusto del programador. ¿Cómo se almacenan en memoria? Bueno, pues esto ya lo hemos visto aquí. Se almacenan así, y aquí vemos las direcciones. Veis que como son palabras, están en direcciones alineadas. La primera está en la dirección acabada en 0, la otra en 4, en 8, en C, en 0, en 4, en 8. Esas son alineadas, y aquí las podemos ver. Esto lo solemos representar, cuando trabajamos con palabras, lo solemos representar de esta forma. Decimos que si esta es la memoria, esta sería la dirección 0. Siempre indicamos la dirección alineada, pues aquí está la palabra bebe café. En la siguiente palabra, que está la dirección alineada a 4, pues la 1. La siguiente, la 2. Facebook y ABCDE F01. Así es como lo solemos poner cuando trabajamos con palabras. Pero, cuando nos referimos a las direcciones aisladas por bytes, tenemos que saber cómo se almacena cada uno de estos bytes. Y el criterio es exactamente el mismo que en el segmento de códigos. El criterio Little Endian significa que el byte de menor peso estará siempre almacenado en la dirección menor. Es decir, el byte FE está en la dirección alineada, la que acaba en 0. A continuación, el CA está almacenado en la 1.0.0.1.0.0.1. El siguiente, el BE, estará almacenado en la 2. Y este B3 aquí, el A3. Esto os lo he representado con este dibujo. Aquí tenemos la palabra completa. Pues bien, el byte de menor peso siempre está en la dirección menor. Este es el criterio Little Endian que sigue el RIGS5. Aquí está el FE, aquí está el CA, el BE y el otro BE. A continuación, en la siguiente dirección alineada empieza la siguiente palabra y así todo el rato. La manera de verlo aquí es la misma. Esta es la dirección. A esto le sumamos el offset, o sea, esto sería la dirección 1.0.0.1.0.0. Lo que haya almacenado ahí, el byte que haya almacenado ahí es el FE. En la 1.0.0.1.0.0.1 está el CA. A continuación el 2. Este está en el 3. Esto ya está alineado en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12. Que es la C. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. ¿Veis? Esto es el orden que es el que ya conocemos del Little Endian. Esto, como programadores, nos tiene que importar. Bueno, simplemente pues saberlo para cuando lo volquemos a ficheros en byte, pues que se nos va a almacenar de esta manera. Vamos a utilizar ahora etiqueta. Y el concepto etiqueta es exactamente el mismo que ya conocemos el segmento de código. Estos datos en memoria están almacenados en una posición de memoria que tiene una dirección. Pues en vez de utilizar los números, sabemos que esta está en la primera dirección de memoria, es la 1.0.0.1.0.0.0.0.0. Pero como eso en humano es muy complicado de manejar, para la máquina no hay ningún problema, pues en humano utilizamos etiquetas. Así, pues por ejemplo, siguiendo con este mismo programa, pues yo puedo definir aquí la etiqueta A. Puedo ponerla ahí. Esta etiqueta va a contener la dirección de la primera palabra. Si yo pongo, por ejemplo, A y B, pues va a contener la dirección de la palabra que está situada aquí. Hemos definido dos etiquetas. Una que me va a dar el comienzo y otra que me da el comienzo de esta segunda de Facebook. Y podemos definir, por ejemplo, otra aquí, la C, que esta me apunta a la dirección justo al final. Pues vamos a ensamblarlo y vamos a comprobarlo. Las etiquetas las vemos, como siempre, con la tabla de símbolos. Aquí aparecen y vemos que la etiqueta A contiene efectivamente la dirección del primer elemento del segmento de datos. La B contiene la dirección del, la C, que es el 1, 2, 3, la dirección del cuarto elemento. Efectivamente, esta es la primera palabra, la segunda, la tercera, la cuarta palabra, pues su dirección me viene definida por la B. Que la vemos aquí, que es la 1, 0, 0, 1, 0, 0, C. Aquí lo vemos, es la 1, 0, 0, 1, 0, 0, más C. Aquí me da siempre el offset. Y la última palabra, esto apunta a la siguiente. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pues esto me apuntaría a la palabra número 6. Si la vemos aquí, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La dirección es la 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 14. Que efectivamente es la que vemos aquí en la tabla de símbolos. Así que tenemos dos formas de obtener las direcciones. Bien con la tabla de símbolos o bien lo podemos ver directamente aquí en el segmento de datos en esta ventana. Bueno, ahora, ¿qué pasa si metemos aquí también texto? Vamos a meter aquí texto y vamos a meter una etiqueta que se llame código. Esta etiqueta me va a apuntar a la primera instrucción o a la primera dirección del segmento de código. Que ya sabemos que es la 0, 0, 40, 0, 0. Y aquí vamos a meter las instrucciones de determinación, las que ya conocemos. Metemos en A7, 10. Esto ya veremos lo que significa. Pero sabemos que estos códigos mágicos, esto es para terminar nuestro programa. Y ya veremos más adelante qué es lo que significa. Vamos a ensablar este programa. Ahora sí que tenemos código, tenemos dos instrucciones, las dos de terminar. Y fijaros sus direcciones. En la tabla de símbolos me ha aparecido primero las etiquetas relativas al código y luego las de los datos. El ensamblador, precisamente porque le hemos dado las directivas .data y .text, ha asignado direcciones diferentes. A estas les da las direcciones correspondientes al segmento de datos. ¿Veis que comienzan por 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, la A, la B y la C. Sin embargo, la etiqueta código, como está aquí, está debajo del punto .text, sabe que todas las etiquetas que están por debajo del punto .text, pertenecen al segmento de código. Por tanto, el ensamblador le asigna las direcciones correspondientes a las que tienen que ser en el segmento de código. Por eso se utilizan estas directivas, para que el ensamblador sepa cómo calcular las etiquetas. Si no, no podría distinguir si esto es una etiqueta de código o son etiquetas de datos. De la misma forma que nosotros vimos cómo podemos volcar nuestro segmento de código a un fichero en diferentes formatos, también podemos volcar el segmento de datos. Pues eso lo hacemos de la misma forma. Aquí ensamblamos el programa y le damos aquí a volcar. Por defecto está señalado el segmento de código, pero si desplegamos, ahora vemos que nos aparece el segmento de datos. Y aquí, por defecto, lo que me vuelca son los primeros 4K bytes aproximadamente de memoria. Vamos a volcarlo para un formato de texto hexadecimal, es decir, un formato que podamos abrir en un editor de texto ASCII normal. Lo volcamos. Voy a llamarlo, como ya tengo aquí, data.txt. Lo grabo, sobreescribo. Y si ahora abrimos este fichero, se me acaba de generar aquí, le doy doble clic. Aquí me aparece todo el volcado de la memoria y efectivamente, voy a ponerlo aquí, tenemos las palabras definidas. Bebecafé, uno, dos, Facebook y ABCD, cero, uno. Y a continuación, cero, 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 así hasta la última. ¿Veis? Estos son todos cero, cero, cero. Son las primeras cuatro, los primeros cuatro mil bytes aproximadamente, pues son los que se me han volcado ahí. También podemos volcarlo, como ya sabíamos, en binario. Exactamente igual. En ese caso, podremos ver el orden en el que se han almacenado los bytes. Vamos a comprobarlo. Cierro aquí, volvemos a exportar, volvemos a exportar el segmento de datos, esta vez en formato binario. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, el data.bin. Pero ahora, esto lo tengo aquí. Ahora ya no lo puedo abrir con un editor normales. Sí que lo podemos ver con un editor hexadecimal, igual que vimos con el código máquina. Yo aquí en Linux tengo el GX y efectivamente, pues aquí ya podemos ver. Pero, ¿cuál es el primer byte? Pues como es el formato littleendian, el primer byte que está aquí es el menos significativo, el de menor peso. Es decir, esta FE, esta es la dirección alineada, a continuación CA, BE y BE. Y luego aquí ya empieza la siguiente palabra, empezando por el byte de menor peso, que es el 01, luego 000, a continuación la siguiente palabra, el byte de menor peso, que es el 02, 000 y así sucesivamente. Esto os comenté también, que en el laboratorio de la escuela, los laboratorios de la escuela no tenemos la aplicación esta del GX, pero podemos abrir un terminal y lo podemos ver con la aplicación HD. Y si ponemos HD, y si ponemos HD, pues aquí me hace un volcado, veis aquí los mismos datos, lo tendríamos que leer al revés, esta es la primera palabra, BBKF, a continuación 0001, 0002, aquí lo veis todo. Y luego, como el resto de palabras a partir de aquí, de A, B, C, D, E, F, 0, 1, a partir de aquí ya todos ceros, pues el programa HD me lo corta, me pone aquí un asterisco para indicar, oye, esto es todo igual, hasta llegar a la dirección, a la posición en hexadecimal 1000, 1000 en hexadecimal, que son todo lo que hay aquí, son todos ceros. Entonces el HD, pues lo omite. Bueno, pues ya sabemos cómo definir nuestra región de datos, ahí colocaremos nuestras variables, y lo siguiente que haremos será aprender las instrucciones para poder leer esta información de memoria y poder almacenar en estas variables de memoria. Esto es todo, desde Bihuana Academy, que el RIGS5 os acompañe.